La enfermedad le toca a tu pareja y estás ahí y no te despegas porque es cuando más te necesitas, justamente. Y desde que me enteré que ha sido estando contigo, tú me has acompañado de la manita en este proceso. Donde tu vida pierde sentido, si ella no está. Y te parten el cráneo, te quitan una tapita, te quitan el tumor y demás. Poca gente lo sabe, tengo un tumor en la cabeza, me van a operar prontísimamente. ¿Cuál es la enfermedad que sufre Paulina Mercado? ¿Cómo se enteró de que padece esta enfermedad? El actor Juan Soler se entristeció hasta las lágrimas cuando su pareja reveló lo que le está sucediendo. Paulina Mercado se sinceró acerca de la situación de salud que atraviesa y aprovechó para agradecer el respaldo que ha recibido de su pareja, el actor Juan Soler. ¿Qué ha dicho la conductora sobre el apoyo de Juan Soler? A través de las redes sociales, Paulina Mercado ha compartido de forma honesta que tiene un tumor cerebral y ha revelado que está programada para someterse a una intervención quirúrgica para su estirpación. Al mismo tiempo, ha comunicado a sus seguidores que cuenta con el respaldo de su pareja, el actor Juan Soler, durante todo este proceso. Los desafíos que Paulina enfrenta en su salud han llevado a la conductora de televisión a reflexionar sobre sus emociones. Frente a la vulnerabilidad y al delicado procedimiento que le espera, la presencia del atractivo actor argentino ha demostrado ser una muestra de amor y solidaridad inimaginable hacia su hermosa esposa. De manera franca y positiva, comparte con Juan Soler la situación que ha surgido recientemente y destaca cómo su pareja la apoya en este camino para superar la adversidad. Con honestidad y positividad, Paulina comparte con Juan Soler los desafíos recientes que ha experimentado y cómo su pareja la respalda en este momento difícil. La historia de amor entre Paulina Mercado y Juan Soler va más allá de la típica narrativa romántica que rodea a las parejas famosas. En lugar de demostrar que sus vidas son perfectas, ellos evidencian que su vínculo se fortalece cada día más, especialmente ante la revelación de la conductora sobre su estado de salud. Pero ¿cuál es la verdadera enfermedad que padece Paulina Mercado y cómo ha afectado su vida? ¿Cuál es la importancia del apoyo de Juan Soler en este proceso? Descubre las respuestas a estas preguntas y conoce más sobre la valiente historia de Paulina y Juan. Paulina conversa que precisamente en los momentos más complicados de la vida es cuando se valora un respaldo especial y donde el amor también se fortalece. Paulina al compartir las reflexiones que tuvo con Juan Soler sobre lo que ahora viene para ella, sí hizo que sus seguidores expresaran su preocupación hacia ella. Mediante un video en su cuenta oficial de Instagram, Paulina, la presentadora de Sale el Sol, reconoce públicamente la fortaleza que Juan Soler ha demostrado a lo largo de todo este proceso. ¿Piensan que la sociedad debería romper con los estereotipos de fortaleza y perfección? La hermosa presentadora confiesa que no muchas personas están al tanto, ya que se trata de una cirugía delicada que no se realiza todos los días a todas las personas. Paulina Mercado confiesa que siempre ha actuado como la mujer maravilla, como alguien a quien no le sucede nada y que siempre debe tener una actitud positiva, pero es importante recordar que también es humana. Juan Soler ha estado a su lado durante los procedimientos médicos, incluyendo estudios y resonancias magnéticas. En particular, Paulina recuerda emocionada un día en el que debido a un estudio muy temprano, Juan optó por no desayunar como muestra de solidaridad, ya que ella debía estar en ayunas. ¿De qué mata la presión de mantener siempre una actitud positiva en la salud mental de las personas famosas? Además, Paulina se sintió conmovida al recordar el día en que le preguntó a Juan si la seguiría amando si perdiera su cabello, a lo que Juan respondió sin dudar que, sin lugar a dudas, la seguiría amando y que, si fuera necesario, con gusto le compraría una peluca. Un gesto de amor y apoyo que conmovió profundamente a Paulina y a sus seguidores, destacando la verdadera humanidad detrás de la imagen pública. Este episodio no solo resalta la fuerza de su relación, sino que también plantea preguntas controvertidas sobre la imagen que se proyecta en las redes sociales y la verdadera esencia de la empatía en situaciones difíciles. ¿Sería conveniente reconsiderar los estándares de belleza y aceptación en momentos de enfermedad? ¿Cuál es su opinión acerca de la honestidad de Paulina al compartir su experiencia? Son preguntas polémicas que nos invitan a cuestionar nuestra percepción de la realidad en las plataformas digitales. Muchas personas sostienen que las noticias negativas siempre son las primeras en llegar, y sobre todo, las que generan un gran impacto. En esta ocasión, Paulina nos sorprende con una increíble fortaleza, al compartir la triste noticia de que le han diagnosticado un tumor cerebral. La valiente presentadora revela que se someterá a una intervención quirúrgica para estirparlo. La operación, por supuesto, es delicada, ya que implica abrir su cráneo, extraer varias capas de hueso y eliminar este cuerpo extraño. La manera en que narra este desafío es sencillamente asombrosa, demostrando una fortaleza impresionante. A diferencia de expresar temor o pesimismo, ella se muestra como una mujer fuerte y plena. Incluso Juan Soler, su pareja, comparte su tristeza al borde de las lágrimas, pero también exhibe una gran fortaleza, pues sabe que debe estar firme para brindarle apoyo. Paulina, a través de las redes sociales, resalta la importancia de estar presente en la salud y la enfermedad. El amor se demuestra en todas las etapas de la vida. ¿De qué manera influye la percepción de la pareja ideal en momentos de adversidad? ¿Estamos preparados para enfrentar los obstáculos y respaldar a nuestra pareja? La presentadora destaca que durante los momentos difíciles es cuando se pone a prueba la autenticidad del amor. ¿Estamos dispuestos a permanecer al lado de nuestra pareja en situaciones complicadas? ¿Cómo afectan las expectativas sociales nuestra capacidad para brindar un apoyo incondicional? Paulina también menciona que algunas parejas, ante el más mínimo obstáculo, eligen distanciarse o incluso romper la relación. ¿De qué manera influyen las adversidades en la duración de una relación? ¿Es realista esperar que el amor siempre sea sencillo y sin complicaciones? Son interrogantes polémicas que nos llevan a reflexionar sobre la resistencia y la madurez en el amor. Por otro lado, en ocasiones, las personas no pueden soportar ni siquiera ver a su pareja con un simple resfriado. Solamente por el temor de contagiarse, se alejan. ¿Cómo afectan nuestras prioridades y responsabilidades a nuestra capacidad para cuidar y respaldar a nuestra pareja en momentos de enfermedad? ¿Estamos dispuestos a sacrificar nuestro tiempo y comodidad por el bienestar de nuestro ser amado? En situaciones como estas, Paulina demuestra la necesidad de madurez y amor hacia la pareja. Recordemos que una situación similar ocurrió con Adamari López y Luis Fonsi. Adamari compartió que, al enfrentar una enfermedad terminal en el pecho, Luis Fonsi la abandonó, manifestando que ya no la deseaba como mujer. Aunque Luis Fonsi lo ha negado, observamos que esto es una realidad que no solo afecta a las celebridades, sino a cualquier persona. En este caso, Juan está ofreciendo un sólido apoyo a Paulina.